Le dedico yo estos versos a un muy lindo lugar donde su gente es muy buena, muy gentil y a todo dar Aquí en Ibezacatecas se encuentra un lindo ranchito que lo llamamos Mesías, es un pueblo muy bonito Mesías es un pueblito donde tiene su capilla La Virgen de Guadalupe, aquí se siente la villa Su clínica y sus escuelas son orgullo del lugar También tiene su casino que acaban de terminar La Virgen de Guadalupe, aquí se encuentra un gran mineral Los campos y los ayala Siempre muy buenos amigos Vita, Lira y de la Cruz Aquí son muy conocidos A quien decía recuerden Todos son muy bullangueros Doy un saludo cordial A todos los ceniceros Vienen sus lindas mujeres Son bellas a no dudar Son lindas y muy alegres En el amo ya ni hablar Yo me paseo muy a gusto Y se los digo a los machos Yo me siento muy seguro A quien habita jamás yo Hago placer a mis amigos Con gusto y con alegría Por un sol de su tierra Como yo estoy de la mía A quien habita jamás yo Y se los digo a los niños A quien habita jamás yo Gracias por ver el video.